La semana que viene vamos a estar trabajando, la semana que viene, la semana de la prevención del cáncer de piel. Nosotros vamos a estar trabajando puntualmente el día viernes en la salita Luz de Vida, desde las 8 de la mañana a las 16 horas, en la prevención del cáncer de piel, sobre todo la campaña lunar, como todos la conocemos. ¿Y en qué va a consistir esto? ¿A qué abarca? Bueno, nosotros hicimos, estamos trabajando en conjunto con la Asociación de Dermatólogos. Va a venir, mandan ellos a la médica de su equipo y va a estar trabajando en un diagnóstico. Va a estar viendo a los pacientes y bueno, ahí les va a dar consejos, medidas de prevención y de alarma. Concretamente lo que va a hacer es atención al público, concientizados y enfocados en el tema del cáncer de piel, la campaña del lunar. Exactamente, sí, es el día 18 de noviembre de 8 a 16 horas, es por hora de llegada, es totalmente gratuito. Y la doctora va a estar revisando al paciente, va a controlar los lunares y bueno, ahí va a dar las devoluciones, ¿no? De lo que ella pueda apreciar del paciente. ¿Esto es solamente en el Almata o en los dos centros de salud? No, no, en el Luz de Vida únicamente. Ah, Luz de Vida. Luz de Vida. Sí, vamos a hacer la campaña allá. Bien, ¿esto se va a extender únicamente por esa jornada o es toda la semana? No, no, es únicamente esa jornada, el día viernes, 18 de 8 a 16 horas. Bien, ¿esto está trabajando la doctora Colotti? Sí, ella va a ser la encargada, la doctora que mandan de la Asociación de Dermatólogos. Bueno, y en lo que respecta a centros de salud, ¿hay algo por informar específicamente? ¿Algún datito para tirar a aquellas personas que asisten normalmente a estos centros de salud? Bueno, nosotros seguimos, continuamos con la campaña de dengue porque no abandonamos nunca. Hacemos hincapié la semana que viene, el día martes vamos a todos los colegios primarios y después les voy a pasar el cronograma de las cuadrillas que vamos a estar haciendo por todo el pueblo con el tema de comunicación, información de la prevención del dengue, ¿no? O sea que van a salir a la calle. Sí, salimos todos a la calle. Bien, ¿queda algo más? No, no, bueno, la salida de la calle esto del dengue es un trabajo en conjunto con la Secretaría de Deporte, con todo el grupo de monitores, con obras y servicios públicos y bueno, la parte de salud nuestra, ¿no? Es una buena forma de trabajar todos en conjunto y demostrar una vez más que estamos todos unidos en esto y salir a visitar de casa por casa, vamos a llevar folletería y explicando cuáles son las medidas de prevención y cuáles son las de alarma en caso de tener un síntoma, ¿no? O sea, y sobre todo informando sobre el tema de sacar los cacharros, todo ese tipo de cosas. Exactamente, sí, 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 todos juntos eso.